Y hoy se produjo una muerte realmente misteriosa y llamativa en la localidad de Pérez. En realidad es en un camino rural, muy cercano a esta localidad, en donde encontraron sin vida a un hombre que es bastante conocido por los vecinos. Es un hombre en situación de calle que suele dormir justamente en este sector. Ahí de hecho estamos viendo algunas de las pocas pertenencias que tenía, un colchón. Algunos muebles en desuso que había recolectado justamente de la basura. Y era una persona que era, bueno, ayudada por los vecinos, que al ver la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba, intentaban darle una mano, fundamentalmente colaboraban con algo de dinero o con comida para que el hombre pueda alimentarse. Se lo encontraron sin vida, es un misterio su muerte. La policía investiga las dos hipótesis principales, que pueda tratarse de una muerte de carácter natural, o que por el contrario se trate de un homicidio y haya involucrada a otra persona. Habló una vecina del lugar que contaba lo siguiente. Él vivía en situación de calle junto con otro muchacho, ¿no? Y los otros muchachos me llamaron a mí para que yo llame a la policía, porque la mayoría no tienen teléfono, ¿no? ¿Saben las causas por las cuales falleció esta persona? No, supuestamente no, 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 no. ¿Ustedes lo conocían? Me decías que tus sobrinas muchas veces les llevaba comida. Sí, sí, bueno, nosotros también lo alimentamos, le mandamos a veces, pero no sé por qué falleció, y la situación que él vivía, vivía en la calle, ¿no? ¿Una persona de aproximadamente qué edad? Creo que tiene 58 años más o menos.